9 minutos y por casi 30 años se han encargado de apoyar el cáncer infantil. Hablamos de la fundación Nuestros Hijos. Ahora sus metas son cumplir los sueños imposibles de los niños. Conozcamos la historia del sueño de Amaro en la siguiente nota. Podríamos pensar que los sueños de niños son los juguetes, una muñeca o un autito de carrera. Pero no, los sueños de los niños no tienen imposibles y el querer volar tampoco es una limitación. Esto fue lo que Amaro deseaba. Tiene 12 años, vive en Santa Cruz junto a su madre y hermano. En 2018 fue diagnosticado con meduloblastoma, tipo de cáncer cerebral que lo dejó con pérdida del equilibrio y motrocidad fina. Vamos a cumplir 4 años en el proceso de rehabilitación. Ha sido un proceso largo, ha tenido avances muy grandes, está volviendo a caminar. Y como los sueños están para cumplirse, la fundación Nuestros Hijos le regaló lo que tanto anhelaba, volar en helicóptero. Ah, helicóptero. Mira, yo sé que está guayando con una ola. ¿Quieres volar? Sí. ¿Está emocionado? Sí, emocionado por subir a un helicóptero y que sea uno de mis sueños y que se haga realidad. Y no pensé que este día justo iba a llegar. Iba a llegar. El vuelo estuvo acompañado por su hermano mayor y su madre, quienes compartieron la felicidad de Amaro. Hoy Amaro cumplió uno de sus sueños, que fue volar en helicóptero. Lo acaba de cumplir, está muy feliz, muy emocionado al igual que yo. Y demasiado agradecida con todo, con la fundación, con todo el equipo que hay detrás. Me dio miedo cuando despegó el helicóptero porque pasamos como muy cerca de un cerro también. Y eso me gustó, llegué a una, como una vuelta que vimos. Sentí como picazones la vuelta. Hace cuatro años Amaro llegó a la fundación Nuestros Hijos, organización que entrega un apoyo integral a los niños con cáncer. En Fundación Nuestros Hijos estamos trabajando para apoyar a niñas, niños y adolescentes con cáncer infantil y sus familias. Llevamos más de 30 años en esta tarea y por eso queremos ayudarlos también a cumplir sus sueños. Actualmente la fundación trabaja en un centro oncológico integral que concentre todos sus beneficios para ayudar a más personas como a Amaro. Preciosa la historia de Amaro, le deseamos por supuesto muchísima suerte en su recuperación. La fundación Nuestros Hijos también logró cumplir el sueño de otro niño y eso durante este fin de semana. Se llama Vicente, Vicente Lagos, tiene 16 años, es fanático de la Universidad de Chile. Hace unos meses los jugadores le enviaron un video y también una camiseta firmada y le entregaron también su apoyo para su recuperación. El sueño de Vicente era asistir a un entrenamiento del plantel y fíjese que lo consiguió, miren. Todos saben que yo soy enamoradísimo total de la U y por fin se cumplió. A ver, ¿qué te pareció compartir con los jugadores, con el entrenador? Escucha, el sueño de cualquier hincha, hermoso, hermoso la experiencia. Ya pues son las 12 del día con 13 minutos, tenemos 18 grados en este momento aquí en Santiago, 18,4 grados. Nos vamos a una pausa, pero a la vuelta Roberto Carrasco nos estará contando todos los detalles de lo que se viene la próxima semana. La discusión ya definitiva de un quinto retiro de los fondos de pensiones. Espérenos, ya volvemos con más Tele3 a la hora. ¡Gracias!